Bueno, Javi, bienvenido. La verdad que es un placer acá que estés con nosotros. Bueno, bienvenido Javi. Creo que cada uno tiene su historia de cómo te conoció. Yo recuerdo haber visto, creo que sí, un VHS, todavía existían. Un amigo que dijo, hay que ver esta película de España, está el zombie más realista que vi en mi vida. Y sí, la verdad, era el zombie más realista. Pero yo después, como era Renner, me busqué en Yahoo, ni siquiera IMDB, era Yahoo Films, creo que en esa época. Y había visto una película por Ifat, donde vos estabas, de Brian Yusna, en Aguas Tranquilas, que yo no sabía que eras vos. Y en realidad fue tu primera película, por lo que vi. ¿Cómo fue esa experiencia? Con Brian hablé, es un personaje. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a trabajar con Brian? Bueno, pues, Aguas Tranquilas fue mi primera experiencia profesional cinematográfica y fue increíble, porque dentro de que yo era un chaval que siempre había sido fan del cine, amante, cuando tuve dinero. Yo siempre fui muy enfocado a las artes, de Bellas Artes, de hecho, con David Pareza en Granada, con algunos amigos y tal. Y una cosa que nos pillaba muy lejos, porque viviendo como yo había vivido en Ciudad Real, Cuenca, Almería, Granada, sitios en los que en mi época, que ya tengo unos añitos, no había como ahora, que hay FPS y carreras de todo tipo, en estos sitios no había nada de cine. Entonces, lo más parecido a algo creativo era Bellas Artes. Pero yo, por mi cuenta, había conseguido un dinero, me había comprado una Sharp, una máquina de... una cámara de vídeo, y había empezado a editar directamente digitalizando la imagen con RCA, como se hacía antes, y unos programillas muy arcaicos. Y hacía mis cortos. Me gustaba el cine, pues lo hacía, pero por hobby. Y una vez que ya, cuando acabé la carrera, me vine a Madrid, empecé a ilustrar, a dibujar para dibujos animados, libros, todo eso, yo seguía dándole vida a ese hobby mío. Y bueno, pues en un momento dado, empecé a conocer aquí en Madrid gente ya más cercana a lo que era una realidad cinematográfica. Empecé a ver que era una opción real. Y luego, por otro lado, pues el tema de la ciencia ficción, terror, todas estas cosas tan lejanas para los españoles, porque aquí es que era muy raro que se hiciera eso. Pues, bueno, pues encontré un día un folleto de publicidad de un taller de efectos especiales que se dedicaba a hacer esto, pues maquillajes protésicos, criaturas, monstruos, y yo decía, ¿para qué lo hará? O sea, es por diversión pura. Bueno, igualmente yo tengo cortos en los que quiero aplicar algunas técnicas de maquillaje y tal, me va a ser útil, pero ¿y si trabajase con alguien este profesor? Entonces me acerqué, conocí a Pedro Rodríguez, que estaba ya, llevaba poco en España, o sea, en Madrid, que es de Bilbao. Y había trabajado ya con Alex de la iglesia. Entonces decía, hago segura en algunas cositas, y te dije, hostia, aunque sea poco, hay algo. Y justo en esa época existía la Fantastic Factory, que eran las pocas pelis de serie B que se hacían aquí en España con algún que otro monstruo y tal. Entonces fue como, bueno, bueno, pues hay una opción, porque yo, aparte de gustarme como creador a nivel, quiero decir, yo escribía, dirigía, me gustaba la interpretación y sabía que tenía un físico perfecto para este tipo de criaturas, ¿no? El exoesqueleto sobre el que construir, ¿no? Cualquier fantasía y tal. Entonces, bueno, pues enseguida hablé con Pedro, le propuse, le dijo, hostia, es que eres perfecto, eres, aparte de ser tan grande, dos metros, es tan delgadito que podemos hacer todas nuestras movidas sin que aparente excesivo y tal. Entonces dijo, venga, pues claro que sí, vamos a ver qué proyectos salen. Y el primero que salió fue Bajo Guas Tranquilas. Le propuso a Brian Yudna que el humanoide que había que hacer lo hicieran conmigo. Brian vio mi book y dijo, venga, de puta madre, para adelante. Y ya está, y esta fue mi primera incursión donde ya conocí a otros maquilladores, porque en el equipo, como había varios efectos, estaban todos los que en España en ese momento hacían algo, que eran Pedro Rodríguez, Pedro de Diego, David Ambit, cuatro o cinco equipos de aquí de Madrid y tal. Y claro, al acabar esa película dentro, que fue una experiencia fantástica para mí, fue como, hostia, que acabo de hacer cine. ¿Sabes? Acabo de hacer una cosa para cine. La peli es horrible, es un desastre. Y con Brian Yudna, nada menos, que para mí ya era como fan, pues ese ídolo con el que muchos años antes yo gozaba con mis amigos, con unas hamburguesas viendo Reanimator y ¡guau! Joder, Brian Yudna, una peli, totalmente maquillado, esa es la leche. Y yo estaba, pues como que me había tocado la lotería, feliz como una perdiz y cuando acabé el rodaje exhausto del cansancio, porque fue durísimo, probé por primera vez lo que era seis horas de maquillaje, catorce horas de rodaje, entrando y saliendo del agua helada en diciembre, hipotérmico y tal, pero yo tenía unas ganas y no me paraba nada. Entonces, cuando ya acabó todo eso, el cansancio y el darme cuenta de que había hecho cine, hablando con mi madre por teléfono, me eché a llorar como ¡guau! ¡qué sueño! Y luego fue una larga espera, descubres lo que se tarda en estrenar una peli, ¿sabes? Y así, ¡guau! ¡qué coñazo para lo que hicimos! Y luego la peli es horrible, pero bueno, para mí fue enorme. Y lo que pasó de ahí es que los maquilladores, al final han sido siempre mis mejores representantes, porque siempre que había un proyecto y había una criatura que montar, pues claro, otro de los que ya se había quedado conmigo, se había quedado, me había fichado, pues David Ambit, y cuando le propusieron un proyecto que era REC, una cosa así, fan footage, no sé qué tal, muy fan footage, quiero decir, cámara en mano, no sé qué tal, nice shot, no sé, pero hostia, pues yo quiero este actor. Me comunican y digo, claro que sí. Entonces muchos maquilladores son los que han ido tirando de mí para crear encima mía sus movidas. Porque no solo les doy todo ese espacio para crear, sino que luego todas sus creaciones han cobrado vida y he sabido darles algo especial. Entonces, bueno, pues por ahí es por donde empezó a crecer mi carrera, ¿no? y luego ya directores y todo el mundo, fans y todo eso, pues han ido valorándolo y es lo que ha hecho que haya podido tener una carrera que ya son 17 años o por ahí de trabajar y de no parar de hacer cositas y porque al final esto es una carrera de fondo. Esto no es un éxito y un punto. Sí, algo que estuve hablando con muchos actores que trabajan el género, tanto en Estados Unidos, España, bueno, acá en Latinoamérica, es que se dan cuenta que el fan del terror es lo que más los ha bancado. De hecho, lo escuché del mismo Robert Englund, que estuvo acá en Argentina, que es un tipo muy culto, y él decía eso, que precisamente fue gracias a los fans, porque los otros actores le decían, bueno, no, mira que el terror, nadie te va a tomar en serio. Y en un momento él se dio cuenta de que era lo mejor que le había pasado en la vida. De hecho, la esposa se lo dijo, Nancy se llama la esposa, y le dijo, mirá, y ahora, digamos, y eso es algo que le llegó y está muy agradecido con los fans cuando viene acá, se pone a hablar. Y yo sé que en España se da el mismo fenómeno, de un fan muy cercano a la producción, en el sentido de que... pero no en España, sino es a nivel internacional, quiero decir, los fans del terror son los más fieles y respetuosos, son como ellos mismos consideraran el cine dentro de lo amplio que es, sabe que no es a los actores, a los productores, directores, sino a los fans también, son como, oh, esos bichos raros, ¿sabes? Bueno, pero entre nosotros tenemos como nuestro pequeño riquito en el que nos cuidamos, nos queremos, nos comprendemos, porque sabemos, a nosotros también nos gusta, entonces es como, vale, de acuerdo, si vosotros sois geniales, lo que queráis, nosotros tenemos nuestro pequeño riquito en el que somos felices, entonces, no sé, como que hay una comunión muy bonita, yo ya sabía de esto, incluso antes de dedicarme al terror, o sea, al terror, que el fan del terror es el más fiel y el más sincero y el más... Entonces, bueno, siempre, desde que empecé y he estado aquí, lo he notado, lo he entendido, lo he visto, y no tengo ninguna duda, es una suerte, que es como, hay un mundo enorme, y dentro de ese mundo enorme hay una familia que es muy fiel, y es la del terror, o sea, es que no hay otro género. Aparte, Javi, perdón que te interrumpa, el terror también desperta unas emociones que no despierta con otros géneros, creo yo, o sea, cada género dentro del cine despierta una cualidad distinta, digamos, no sé si me entiendo, yo creo que el terror despierta unas emociones que es más de sorpresa, más de angustia, más de eso, de terror, que el terror es eso, es agarrarte de algo y que te ven y que te muestre una criatura como la que haces vos, que para mí haces unas excelentes actuaciones muy terroríficas, también muy gestuales, muy... sos muy... un actor muy... que se expresa mucho con el cuerpo, y eso me encanta, me encanta mucho en tu carrera actoral cómo fuiste evolucionando eso y cómo cada vez impacta mucho más. También te quería preguntar no sólo de eso, de cómo llevas esa carga actoral a tu cuerpo, porque sos un actor justamente muy expresivo, sino cómo fue de pasar de algo más independiente a algo más mainstream, como puede ser colaborar con el director James Wan en el conjuro, cómo fue a ser esa criatura, cómo fue esa conexión que hiciste con él, y si es la misma dinámica de una película mainstream a algo más chiquito, más independiente. El gran salto en mi experiencia profesional fue en el 2010, 2011, estrenamos en el 2013, pero fue con mamá, porque ya producía a Guillermo del Toro, a Muschetti, y entonces sí es verdad que para mí fue súper guay el cambio, irme a Toronto donde rodamos mamá, pero también muy de la mano de gente que ya había tratado antes, porque con Andy ya había hablado antes, y aparte al hablar el castellano me sentí mucho más cómodo al dar ese salto, entonces sí es verdad que creo que tuve un proceso suave que se me hizo fácil, pero vamos, yo iba con unas ganas de comerme el mundo, y cuando empecé a hacer estas cosas de irme con Jay Swan, o hacer, me acuerdo cuando estuve rodando una escenita con Iñárritu, con Leonardo DiCaprio y tal, en la cima, todas esas cosas que puedes decir, wow, son mucho más grandes, y tal, no sé, como que sentí un proceso suave, incluso con el reconocimiento y todo, he tenido suerte porque he podido ir poco a poco, yo muchas veces observo gente que del día de un día para otro pega un petardazo y se hace súper famoso y está en lo más grande, como un cambio tan brusco puede ser traumático, porque es diferente, o sea, es difícil gestionar algo tan, un cambio tan, pero en general yo lo mío lo he ido viendo a un ritmo suave, lo he sentido bien, no ha habido una sensación de que se me quedaba grande y al final también al trabajar en el terror al estar con James Wan era muy similar a cualquier amante del terror, ¿sabes? Es muy apasionado. Claro, había quizá un poquito más de materiales caros o fuera del estudio era Warner Bros, pero eran como nosotros, era James Wan era un crie jugando igual que Balagueró, igual que el otro, igual que Muschetti, igual que con ganas y esto es lo que me he encontrado en el terror sobre todo, como niños pequeños jugando, ¿sabes? te pones muñequitos, te traen bichos, te traen cosas y dices guay. O sea, estaban en la misma sintonía, no sentiste que estaban muy alejados. No como hablar con un tío que está creando, no sé cómo será trabajar con Nolan, pero está a otra altura, no, esto era sinceridad pura, sí, algo más instintivo, más como puedes divertirte tú, ¿sabes? O sea, te dieron como la capacidad actoral también, sentiste que no tuviste restricciones, digamos. No, no, al revés, cuando James Juan me vio ya maquillado, era porque había pasado por la sección de maquillaje donde había otras personas que son los maquilladores de terror que se lo pasan bomba haciendo bichos y lo estaba vistiendo yo que me lo paso bomba haciendo de monstruo, entonces llegamos y estaba James Juan que se lo pasaba bomba dirigiendo a un monstruo, entonces todos éramos como gente de 13 años, ¿sabes? con los muñecos y y yo le proponía y decía como mola y él apreciaba lo que yo traía porque para eso me había traído porque sabía que yo tenía ya mi background ¿sabes? entonces era como hostia que guay que guay o sea yo sé más que todos sino a ver qué traes mira lo que yo tal era un juego muy de niños muy de patio ¿sabes? como diversión pura esto lo he vivido también en rec cuando hacíamos rec que también fue en gran parte muy improvisado porque dentro de que estaba todo más o menos organizado el rodar así en mano libre hacía que todo se fuera recalculando sobre la marcha y yaume y Paco estaban allí jugando como críos era era como súper fresco súper y esto sí no ponte más aquí wow esto no sé qué esto tal o sea estaban ellos mismos fascinándose sobre la marcha no como está todo calculado claro no hay que una perilla y te dicen esto lo otro hay mucha improvisación digamos hay margen de improvisación mucho juego mucho juego mucho estar conectado con lo que te hace disfrutar como director claro y viéndolo y diciendo va por ahí va por aquí ¿sabes? y y eso es guay cuando ves que hay esa vida porque luego hay otros rodajes no voy a decir cuales pero hay otros que hay mucho más dinero que todo está muy preproducido todo está súper calculado y deja menos tiempo a ese juego entonces para mí personalmente se muere se muere y y puede quedar muy bonito pero pero luego siempre al ver el resultado ves como le falta alma le gusta la comedia y a la hora de hacerlo también hay una manera de hacerlo que es llevarlo muy preparado y otra pues intentar dejar todo lo posible a la frescura a la improvisación a mí se me da bien y me gusta dejar espacio al error y a intentar salvar la cosa en el momento porque dota al momento de de realidad decir las cosas siempre de manera diferente en cada toma ¿sabes? cuando todo está encorsetado y súper controlado muere no sé Javi entonces la libertad creativa te ayuda a preparar mejor los personajes para adaptarlos claro sí 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 cuanta más libertad hombre hay unos unos puntos que son necesarios yo lo llamo es mi mi historia la interpretación vectorial no sé si sabéis cómo funcionan los vectores pones tres puntos y la curva se traza pasando por esos tres puntos en vez de decir por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí dices aquí aquí y entonces la curva como un alambre que enganchas coge su propia curva para pasar por esos tres puntos mientras cumplan los tres puntos necesarios la información necesaria las emociones necesarias para esta escena para este mensaje que te exige la historia todo lo demás debe fluir o sea puede ir variando digamos y haces otra toma y sale diferente pero has pasado por esos tres puntos entonces mientras tú seas capaz de vivir permitiéndote siempre esa libertad no sé a mí me hace disfrutar cada toma me hace una toma nueva en la que vuelvo a crear y aparte en el propio rodaje pasa mucho que la gente sobre todo los de comedia y tal se ríen y haces otra toma y se vuelven a reír ¿sabes? y es porque no saben lo que va a pasar dentro de que está básicamente marcado pero ahí hay cosas nuevas ¿sabes? entonces puedes sorprender cuando dices la misma frase con los mismos hombres y con el mismo gesto dos veces ya nadie se ríe porque ya te reíste la primera vez ya lo entiendes y la segunda ya no y cuando al final en el montaje lo que pones es la cuarta toma en la que ya todo estaba un poco muerto creo que al espectador le llegan las tomas muertas claro estoy divagando son pero no yo siempre pienso que lo comparto con mis amigos que los actores y directores todos los que están en el cel se deben reír mucho haciendo las películas de terror debe ser muy divertido siempre pienso eso también cuando estoy viendo la película más allá del terror y demás y Javi ¿vos tenés alguna cábala para adentrarte en el personaje en los personajes antes de entrar en escena? bueno en general bueno siempre depende de la información que te dan lo primero que te llega veas el concept la historia el guión y ahí suele haber mucha información con la que componer muy importante aunque solo veas al monstruo atacar entender por qué razón ataca si lo que tienes miedo si lo que buscas venganza si es una criatura salvaje y actúa por instinto animal esas razones son las primeras cosas que tienes para componer tanto el movimiento como la expresividad todo eso luego si hay guiones en los que te dan poquitas cosas y otras en los que los personajes están más tratados tienen más información que eso está guay y luego claro empiezas a hablar con el director tiene su propia visión propia visión de lo que hay en el guión entonces entre eso tu visión el guión se compone y muchas veces si he intentado aportar algo nuevo que ha habido rachas en las que he tenido que hacer otro y otro y otro y he tenido que buscar pues eso lo típico que dices algún bicho algunas criaturas que tienen relación con el monstruo algunas danzas he explorado me acuerdo cuando estaba haciendo cositas para el el diseño de movimiento la psicología de movimiento del neomorfo en Alien Covenant pues estuve viendo bailes buto no sé si los conocéis son japoneses bailes de la angustia y de porque me vino a la cabeza respecto a las directrices que me pautaron para para dar vida a esta criatura entonces no sé busco investigo hay otras veces que es como todo el tiempo es dinero si hay dinero y tiempo investigar mucho y te llaman y te llaman mañana aquí y tampoco vas a comprar muchos pues hacen las cuatro cosas que tienen más o menos cliché y circulando lo que pasa también con el mundillo del terror es que en cada país es como que ya todos se conocen digamos entre todos bueno ya hablé con Raúl Cerezo bueno Alex de la Iglesia un poco que también fue uno de los freaks que empezó con toda la movida y él te tiene muy en cuenta porque yo siempre que veo una película de él vos aparecés ya sea en un cambio un papel pequeño ¿cómo es la experiencia de trabajar con Alex? hombre pues muy guay yo cuando empecé hace 17 años pues empecé queriendo hacer cine luego dije joder ojalá trabajar con Alex de la Iglesia ¿no? alguna vez y bueno sucedió en Plutón Mervenero nos nos enamoramos estuvimos de fiesta nos reímos y luego pues hubo una época en la que en todas sus cositas pues aunque sea eso un cameo hacía algo por aquí por allá aquí hice un papel un poquito más en la de Zugarramurdi luego por otro lado también otro de los sueños que empecé a tener fue como decir joder y Guillermo del Toro como me lo haría ¿sabes? irme a hacer bueno pues no solo con Andy que producía él sino que luego me dirigió en The Strain y en Crimson Peak claro y bueno pues eso fue creciendo y tal pero sigo viendo a Alex de vez en cuando ahora he hecho otra cosita con él hace poco de para 30 monedos para para la segunda temporada que ya se verá y bueno ojalá ojalá y seguir haciendo de vez en cuando algo con él y ahora que es productor y tal a ver si conseguimos que nos produzca alguna peli porque bueno aparte de actor no se lo sabe pues me gustaría en cierto momento como amigo amigo la escribí yo la verdad es muy muy buena el guión es una historia mía y luego hice el guión con David y con Oscar pero tengo otras cuantas historias así tal y bueno pues tengo intención de en algún momento llevarlas a cabo incluso dirigirlas pero bueno poco a poco y con Alex buen rollo no de hecho amigo me encantó siempre la pongo como una de las mis películas de terror de España preferida siempre la pongo del top ya lo he hablado con Oscar que siempre le estoy ayudando a difundir porque bueno yo como fan proactivo yo pasé ya de fanatismo a directamente promocionar difundir ya estoy trabajando de hecho ahora a calle llegó a Texas a estrenar y ya lo contacté con cinco personas que conozco allá juntaste con tal no sé qué le estoy haciendo difusión desde acá hablando con toda gente de Texas que ni me conoce igual me hago amigo en cinco minutos porque soy muy sociable así que y con amigo yo soy coproductor si conseguimos que nos llegue dinero tendremos que contratarte pero es que de momento esto del tino es un desastre ¿sabes? con una buena con un buen sello que lo distribuya gordo esto es dar muchas vueltas pero no es un duro bueno yo le pasé ya el contacto del que maneja las adquisiciones en Screenbox por las dudas porque se va a juntar con los de Shard que yo los conozco también entonces yo digo vos mostrásela a todos y deciles que los otros están interesados para que se peleen entre sí así viste para quedarse con la película igual yo te digo yo vi la película le estoy haciendo una cosa se van a terminar peleando por la película toda porque está buenísima estamos estamos de negociación para el remake americano nunca me imaginé que quisieran hacer la remake por la temática porque van a tener que cambiar todo porque son muy cagones los Yankees claro además es todo tan español no tan después en la cabeza como eso puede coger pero podría ser guay como en un pueblo viejo de Texas así muy no sé hay muchas opciones se ocupan muchos ahora voy a hablar con Oscar para pasarle incluso Texas pero está muy sí tendría que ser en un pueblo del sur de los Estados Unidos está aquí mi colega Alberto tomándose una copilla es Alcorago es el director de foto de amigo ah felicitarlo decirle que me encanta la película y que voy a hacer todo lo posible para que para que la vea todo el mundo saludos ahí de lejos saludos están tomando ahí ya que sos el productor te pregunto nosotros acá estamos armando proyecciones en centros culturales la podemos pasar porque me encantaría pasarla acá en Buenos Aires y en México también amigo sí amigo pero eso háblalo con Elena ah Elena dale yo soy junto con David ejecutor o sea productor no sé si ejecutivo lo que sea bueno invertimos los cuatro entonces el beneficio si en algún momento llega a ser real pues sería para los cuatro pero la productora la que trabaja y hace el papeleo es ella entonces ella yo sé que tiene las licencias sabe que las tiene y cuándo y cómo pero vamos Elena es un amor así que dale y ella te dirá buenísimo te quería preguntar porque por esta película porque yo como productor estoy aquí para cobrar ah ok y ahí te pasa te lo oscuro no pero te digo que lo que me gustó eso de hablamos con Oscar de la crónica negra de España que acá existe un género similar policial negro me encantó por la química que hay con David que tenés que Oscar me contó que bueno se conocen desde hace años entonces había mucha confianza y de hecho es re o sea y tu personaje te juro que da miedo sin maquillaje o sea las emociones o sea yo no sé cómo fue la dinámica ahí en el set pero se divirtieron aunque sea porque yo te digo ver la película también fue una experiencia muy intensa porque como producíamos nosotros y quien ponía el dinero era Elena y Oscar había 11 días prácticamente y menos para rodarlo todo o sea entonces fue frenético fue yo en cierto momento estaba en la cama que prácticamente pasé todo el rodaje en la cama e incluso con fiebres o sea me puse malo hubo momentos en los que usé la campanilla para llamar a Oscar y a Elena porque no podía sabes que vinieran y me asistieran me trajeran antibióticos o algo o sea que hubo un momento que me integré con el enfermo ¿sabes? hubo verdad y luego el tarao de David realmente está tarao entonces todo se se convirtió a nivel atmosférico un poco en la película de verdad o sea mucho caos la gente alrededor de David y de mí tuvo que mantener más cordura de la normal para que eso no se fuera a otro sitio pero pero sí 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 fue una experiencia muy intensa que la recordaré toda la vida y con cariño y con dolor pero sí es verdad que luego ya con un poquito de distancia veo amigo hace poco la puse porque alguien la había puesto empezada filming sí la pusiste y la puse y no la pude quitar y me la vi entera otra vez es como que digo hostia pues le tengo mucho cariño es bonita es especial y y aparte con toda la carga de recuerdo y tal que supuso para nosotros para mí es como que estoy muy 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 feliz de que esté ahí de haber hecho esa cosita y que sea nuestra es un hay homenaje a Ibañez Menta por ahí muchísimo y con David claro yo esta historia cuando la la tuve por primera vez y le di forma fue hace muchísimos años y yo vivía con David con David pareja en otra casa hace 15 años yo que sé algo así entonces claro hay química porque David y yo éramos amigos desde la facultad mucha confianza prácticamente como si fuéramos novios ¿sabes? él estaba con su novia y tal pero vivíamos y teníamos una compenetración total lo hacíamos todos juntos entonces claro la historia yo la concebí con él entonces a la hora de rodar era la única opción era David y rodar él y yo había una podíamos llegar a cualquier límite porque ¿sabes? no los dos íbamos en la misma dirección y nos hemos visto el pene nos hemos dado puñetazos nos hemos escupido hemos bebido el mismo pis no exactamente pero quiero decir que es que era perfecto de hecho teníamos otros proyectos también en los que se iba a explotar se iba a disfrutar de eso de la de la compenetración y la confianza que teníamos los últimos tres años han cambiado las cosas era David y yo estamos un poquito más en otras cosas cada uno en sus movidas pero sí sí esa conexión que hay ahí es fruto de ser familia prácticamente o sea lo importante también es tener química ¿no? en el equipo pues si uno no tiene química no puede salir nada ¿no? claro hombre los rodajes si hay buen rollo si hay confianza si hay un buen ambiente como poco un rodaje son pequeñas familias que se hacen por tres meses o por cuatro o por cinco lo que dure entonces si hay buen ambiente es todo mil veces mejor y si algunos consiguen una química especial pues eso siempre se ha visto en muchas pelis como ha funcionado cuando se hace química aparte son muchas horas ¿no? muchas horas que estás con la otra persona y decís me tengo que llegar bien pues si no acá funamos o sea acá estamos en la lona en cualquier empresa ¿no? cuando entras y sabes que vas a tener que currar tienes una predisposición a que vaya bien si no a menudo y no yo en general todos los rodajes han sido agradables pero si algunos muy agradables algunos han sido fantásticos de todos los que he tenido un par de ellos han sido bastante jodidos cuando sucede eso es es una putada pero si hay que ver que el productor y dos personas y tal hay un jaleo y ya todos en pantana bueno pero te sirve como experiencia para saber con quién laburás y con quién no con quién trabajás digo y yo quería hacerte quería agregar algo de lo que dijo Adrián con el tema de los BFX y el maquillaje ¿cómo te llevas con eso? más allá que lo tuyo es muy corporal y muy expresivo que eso es lo que quiero remarcar pero ¿cómo conectás eso con los BFX o maquillaje? que en realidad no tenés mucho o sea más lo tuyo sí, sí el práctico el efecto práctico claro a mí siempre ha sido mil veces mejor lo adoro lo siento es como lo de la frescura en las interpretaciones cuando ves en la imagen a Yoda interactuando con Luke sabes está ahí está ahí es tangible está conversando y está mirando a las pupilas del muñeco entonces Frank Oz que magistralmente da vida a ese muñeco consigue que Luke hable con el muñeco con Yoda entonces hay una conversación real en el momento que vas a a la amenaza fantasma y el actor habla con el ya no sé si miraba una pelota de tenis si miraba a dónde pero no está no está hablando con alguien vivo no está hablando con algo él no sabe que está ahí es se golpe todo y aunque estén muy bien los 3D a nivel consciente podríamos llegar incluso a confundirnos pero a nivel subconsciente no y eso está todo el rato jugando las microexpresiones la cómo reflecta la luz cómo infringe el aire en los pelillos a nivel subconsciente percibimos que eso no está vivo entonces a mí me desconecta el 3D está bien como complemento para algunos elementos que ayudan a rematar un trabajo de efecto práctico pero hacer todo y sobre todo cuando se trata de de orgánicos de criaturas orgánicas ahí me falla muchísimo 3D quizá para naves landscapes y otras cositas sí son más son más de la de la old school de los efectos prácticos y no tanto de lo digital totalmente totalmente se nos ha ido de las manos en los últimos 30 años y ya J.J. Abrams en las últimas de Star Wars dijo tenemos que volver y hacer un poquito más de muñecos ¿sabes? se nos ha ido la mano pues es eso es un exceso darnos cuenta de que es de más de que es antiestético de que es antiproducente y encontrar el equilibrio pero es que esto que se ha hecho con dos patatas y con las manos me atrae más no sé por qué pero me me conmueve más es humano volveremos a cuando lo tenés ahí cuando lo tenés ahí el papet el el títere es otra interacción o sea ahí tenés ya algo más humano tenés una conexión que no la tenés con una pelota de tenis o no sé qué ponen ahí una pelota de cualquier cosa y eso también se ve reflejado para mí en el actor y el actor también conecta mucho más como traíste a colación el tema Star Wars en los últimos tiempos o sea cómo pasaron de las precuelas a las secuelas esa transición decir bueno vamos a poner un punto intermedio entendés que no sea todo FX y tampoco todo efecto práctico porque hay cosas que no las puedes hacer con efectos prácticos aunque yo creo que sí igual puedes buscar la manera Star Wars para mí marca toda esa evolución en los últimos 30 40 años que ha sido el descubrimiento del 3D y desde donde veníamos hasta el 3D y luego ir empezando a entender que todo tiene su punto y hay que no hay excederse y tal creo que se ha marcado a lo largo de todo este tiempo esa evolución muy bien en esa saga Javi a mí me gustaría saber cómo cómo haces a la hora de practicar un personaje o sea con tu cuerpo con tu gestualidad con tu cara qué es lo que practicas primero o practicas todo lo que te sale todo junto digamos la corporalidad practicas primero la cara con el espejo sí ya te digo hay un trabajo silencioso en la cabeza vas a pensar empiezas a a imaginar bueno la práctica mental es práctica real los saltadores de te lo imaginas saltan unas cuantas veces mentalmente antes de y está científicamente comprobado que es efectivo que hay un un ensayo positivo lo que crees que hace es eso pensar 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 cuando ya descubres algún camino pues también o sin haberlo descubierto te pones delante de un espejo empiezas a a experimentar a probar a buscar en tu cuerpo alguna esquina nueva que no hayas explotado siempre hay algunos truquillos porque yo desde pequeño incluso antes de dedicarme a a esto me fascinaba con mi cuerpo porque al ser tan peculiar y y la hiperlaxitud y los tendones y todo eso pues echaba horas en en el espejo al salir de la ducha pues explorando entonces había muchas cositas que hacía que me giraba metal y y decía que guay esto que tal o de espaldas me muevo para atrás y si me ponen como un mago buscando trucos para confundir para y luego hay películas en las que porque en este momento narran que sale tal con algunos directores hablo y les propongo usar alguno de esos efectos que puedo llegar a hacer sin que ellos me lo hayan propuesto porque ni siquiera saben nadie va a saber mejor que yo lo que puedo hacer entonces a veces lo siento colar sabes o he estado pensando estos años en una cosa con cuerdas y que la gravedad sea un poco confusa y de vez en cuando intento que lo añadan y probar experimentar por ejemplo el trabajo de Andy fue muy guay con mamá porque él mismo hizo antes del rodaje un quedar y quedamos en Barcelona hicimos un día en un garaje con unos raíles con el test de movimientos se ve un poquito nosotros estuvimos todo el día pues probando experimentando tirando para allá para acá íbamos viendo que cosillas podían ser útiles podían ser desconcertantes sí todo toda la exploración es útil pero como decía antes al final el dinero es tiempo el tiempo es dinero y si hay dinero se puede investigar más llegar a una conclusión y luego comunicarlo a los maquilladores para que modifiquen en base a lo que queremos hacer para que el día del rodaje hayan poleas y haya un una tela croma para ¿sabes? diseñar un efecto porque muchas veces va todo muy rápido llegas y tienes que hacer lo que puedas en el set que hay y tienes menos posibilidades pero es guay cuando hay espacio para inventar el truco el truco final ¿no? entonces vos decís que el dinero es un medio para llegar a algo por supuesto por supuesto porque la pasión es importante pero cuando llegas a un estudio y en vez de pagarte por estar dos meses uno de entrenamiento de búsqueda y otro de rodaje te pagan solo el mes de estar allí y tampoco ¿sabes? a los defectos tampoco les dan más cancha entonces no podemos hacer tres pruebas sino que hay que hacer una hay que tal hay que ir a tiro hecho entonces obviamente da menos margen para investigar el dinero es tiempo el tiempo es dinero una persona creativa con mucho talento te va a hacer algo guay en un mes pero si le das dos meses y todo lo que pide para su investigación te va a dar mucho más entonces si al final el dinero ya ni siquiera para decir a mí si no me pagan mucho para mí no voy motivado no no es que te paguen sino que se inviertan más en el espacio creativo te quería preguntar sobre un colega tuyo Duke Jones vos lo pudiste conocer porque un poco tienen bueno vos ibas a hacer el papel en la remake de Rec que se llamó Cuarentín pero al final vos no lo pudiste hacer y lo hizo él lo pudiste conocer como fue puede ser que trabajaron juntos en la del Toro y si yo antes de eso ya alguna vez le había escrito no me acuerdo por qué red social si era Facebook o qué y le decía que bueno que guay que como me molaba esos personajes porque él ya había hecho Ape Sapien había hecho el laberinto entonces bueno tuvimos algún feedback muy sutil pero cuando cuando hice Rec él me escribió para felicitarme para decir oye que trabajazo has hecho que guay y yo joder que lástima no bueno creo que no le llegué a decir eso porque ya sabía que lo iba a hacer él entonces era como vale genial o ya lo había hecho ya lo había hecho no recuerdo bien el timing el timing pero el caso es que sí empezamos a hablar alguna vez por alguna red él es un tío súper amable súper cuidadoso de la gente que le admira y tal es un tío adorable y luego pues sí gracias a Dios la vida nos puso en Grinchot Peak juntos de los cinco fantasmas que hay yo hice tres y él hizo dos y en esos tiempos allí en Toronto que también se rodó pues tuvimos momentitos conocimos en persona súper agradable súper cariñoso es como fascinante conocerle porque es es especial es especial y luego volvimos a coincidir en en Star Trek en la ciudad de Saru y yo su némesis ¿no? un en Bajul Bajul sí en en un capítulo y la verdad es que sí volvió a ser fantástico yo pensar que voy a quedar que voy a ver a a dos me da felicidad porque es es un alma pura es fantástico este tío y nada si es verdad que muchas veces nos dicen y competencia y no sé la verdad es que los dos hemos tenido muchísimo trabajo ¿sabes? no ha habido sitio para para decir hoy ¿sabes? se quita ha habido trabajo de sobra yo hay algunas pelis que por agenda no he podido hacer y luego he visto que las ha hecho él ¿sabes? y he dicho yo pues mira perfecto claro ¿sabes? y creo que alguna cosa que él no ha podido hacer la he hecho yo o sea que no no he tenido falta de trabajo o sea que no no ha habido ningún problema y luego eso que es un tío adorable Fabi yo te quería hacer una consulta la última por mi parte pero muy importante y no menor yo ahora estoy haciendo un corte de terror y quiero que me des un par de tips para nada para saber de antemano vos que tenés experiencia nada disfruta pero para mí el terror ha ido dejándome cada vez más claro lo importante que es proponer insinuar pero no enseñar cuanto más consigas no mostrar el elemento de terror más abierto dejas el abanico de terrores personales del espectador cada uno termina de rellenar los huecos con sus peores temores entonces el mayor secreto del terror creo que es conseguir dejar un un papel lo suficientemente en blanco como para que lo rellene cada uno con sus miedos en el momento en que defines muestras y dibujas bien el miedo el monstruo o el problema el demonio comienza otra parte que ya no es tanto el terror que es la supervivencia entonces empiezas a diseñar la solución ¿sabes? si tiene si es un monstruo de fuego pues empiezas a pensar en conseguir agua por ejemplo ¿no? empieza como el trabajo a solucionar pero creo que el terror está justo antes de entender que existe o que puede existir una solución antes de entender realmente cuáles son las intenciones qué es lo que es qué es lo que está intentando por qué está llegando antes de que lleguen las explicaciones ahí es donde está el terror el no tener la información claro no que te lo muestren todo de una o sea generar un clima y después Alien por ejemplo una de las cosas que más efectiva la hace fue un error porque el monstruo no se movía bien y entonces llegaron hasta el final de la peli sin mostrar nada más que tres frames del monstruo o sea hasta el final si la ves y la revisas el monstruo se ve tres frames Spielberg ha confesado muchas veces que él quería mostrar el tiburón antes y alguien le dijo no quita esta escena ¿sabes? y dice y yo por mí la hubiera enseñado antes y esta persona hizo vamos me salvó ¿sabes? la música el notar que llega sabes que llega pero todavía no lo conoces no ves las dimensiones cuantas más incógnitas hayas más tiempo tienes para que para que uno endulce el terror lo coloree lo engorde creo que eso es importante porque después de muchas horas de maquillaje yo a los directores digo sí, sí pero por favor ponme más a oscuritas échame más para atrás que se vea menos que me se me intuya por detrás porque creo que es es no sé es es donde trabajan los miedos para mí Blade Witch Project algunas de las cosas más terroríficas es que todavía no sabes explicarlas ¿sabes? o sea cuando los niños o voces de niños tocaban por fuera de la tienda de campaña no veías nada cuando al final ves a un tío de espaldas tardas un poco en entender qué era pero es él pero es el no tener la respuesta todo eso para mí en Rec una cosa no solo que era todo oscuro que todo se veía regular que no tenías toda la estabas entendiendo la situación en el momento que ya está el monstruo en ese momento está buscando las explicaciones pero hay una cosa que me parece que la gente no no lo ha valorado tanto quizás pero para mí me parece esencial y es que justo antes de que yo entre ella por si soy terrorífico en el en esas acciones se abre una trampilla se rompe la cámara suben se ve un niño por arriba de la trampilla que da un golpe a la cámara se queda ya enciende el light shot y entonces aparezco yo o sea ha habido una cosa que no tienes explicación que no sabes por qué hay un niño por qué se ha abierto la trampilla por qué antes de lo otro o sea que ya vas ya te te desordenan totalmente antes del remate final entonces ya estás tan preparado que lo mío es mucho mejor creo que por culpa de eso por culpa de que ya estás descolocado ¿sabes? y es que había una escena que se iba a rodar con niños que no se pudo rodar que decidieron no rodarla y entonces se engancharon eso pero es como que descubres que en Alien en Tiburón en Rec y muchas accidentes obligan a directores a no explicar cosas que estamos como creadores súper acostumbrados a explicarlas queremos dejarlas explicadas queremos que se entienda que esto es esto pues a veces el no poder explicarlas por un por azar hace que la gente se quede pero que era eso pero que era pero y ese es el caldo el mejor caldo de cultivo ese momento de necesito explicaciones nadie me las da ¿cómo va a llegar a un golpe? si todavía no ¡ah! me parece que ese momento es claro ¿cómo se consigue? artificialmente es muy difícil pero bueno inténtalo muchas gracias el no explicar yo siempre agradezco que la película de terror no muestre y no explique por más que la audiencia se enoje a veces por la no explicación yo prefiero eso ¿no? me hiciste acordar una película acá argentina ya me encontrarás en lo profundo del abismo donde justamente al actor que hizo de monstruo lo maquillaron un montón pero casi ni lo muestran ah por cierto acá tenemos un colega tuyo que también hace monstruo no sé si viste la película Aterrados Aterrados la de Demian Rugna está en Amazon creo va acá en Latinoamérica está en Amazon si Amazon Prime es de Demian Rugna ahora con Buschetti creo que van a hacer finalmente la remake Aterrados del 17 sí sí no el 2017 de Demian Rugna que justo ahora estrenó una nueva ahora en Toronto y el que aparece sí sí no la he visto todavía sí sí esa esa ese ese muchacho que está ahí haciendo el monstruo se llama Bruno Giacobbe te admira mucho y es acá un poco el case de monstruos acá es un tipo también que tiene el physique du rôle como dicen los franceses y en todas las películas argentinas de terror está siendo siempre de monstruo así que si si podés mandarle un saludo se va a mear encima porque ¿cómo se llama? Bruno Giacobbe es nuestro Javier Botet bueno pues un saludo muy grande Bruno Giacobbe a tope a seguir disfrutando lo importante es disfrutar hacer lo que te gusta y ya está y si si uno lo hace con placer pues lo hace mucho lo hace mucho lo disfruta y acaba convirtiéndose en pues eso 17 años llevo yo haciendo eso esto fácil no es y lo sabes que es duro muchas horas de maquillaje y si luego no hay una pasión real es duro seguir con eso porque es muy agotador en una película de hecho por un corte de luz estuvo 11 horas con el maquillaje puesto y salió a la calle y se asustaba la gente imagínate 7 de la mañana ya está todo quemado el cuerpo completo viste y estaba la cocina con el perro y lo veía y encima se puso a pelear con los de viste porque le habían cortado la luz a la producción los de la cooperativa entonces se puso a discutir no ven que estamos filmando y está el monstruo discutiendo así que ojalá que puedas venir a trabajar acá a Argentina la verdad acá tenemos muy buenos directores bueno pues solo hace falta un proyecto una buena propuesta y para allá que me voy así que nosotros tenemos el festival de 3 en marzo estoy haciendo un esfuerzo enorme para ver si podemos conseguir sponsors y todo eso después te voy diciendo si podés venir para abrir te llevamos a comer a todos lados vale pues iremos hablando y ya el calendario decidirá dale dale claro que sí Tomás ¿alguna pregunta? ¿sí? no este yo querías una una simple pregunta nomás si te gusta más actuar o dirigir Javi la verdad es que desde jovencillo el cine me apasiona entonces de crío yo no tenía nada claro o sea de soy actor me encanta ser actor es más fácil y más más cómodo te lo dan todo hecho pero me apetece hacer de todo me apetece hacer de todo lo que pasa es que sí es verdad que mientras me llaman para hacer de actor en muchas cosas a mis ratos escribo pre-proyecto y si alguien me llega y me dice venga hacemos tu peli pues entonces pararé de actuar y haré esa peli luego volveré no tengo que elegir o sea puedo hacerlo todo a ratitos y que tenés talento te digo amigo es muy buena digamos la historia no sé de dónde lo sacaste esa historia sé que bueno la de amigo es una especie de qué sería una crónica negra no sé cómo se te ocurrió son muchas de las historias que tengo así en la recámara parten de de querer hacer pelis y saber lo difícil que es conseguir una primera producción o entonces a mí me encanta el cine de Polanski por ejemplo historias muy claustrofóbicas muy poco espacio pocos actores y y bueno una un mundo fantástico de de perversión ¿no? entonces amigo es yo la concebí como dos compañeros de piso aquí en Madrid pero luego se nos fue al pueblo pero pero era algo que sucedía entre dos personas enfermas era fácil de producir entonces hay otra peli que tengo medio escrita bueno prácticamente escrita y y que creo que es lo que vamos a intentar próximamente es que también es en un bloque de pisos pero sobre todo en un piso y también es una persona que vive sola y suceden cosas entonces es como que esas historias suelo muchas de las ideas que tengo son chiquititas para chiquititas en espacio para que sean fáciles de producir y luego ya todo en la cabeza ay venite a la Argentina a firmar venite a la Argentina y se vamos a comer ¿te llamas a comer un asadito? ya te encanta mi turismo favorito es el culinario acá la vas a pasar bien así que mucha carne mucha carne preparate mucha carne muchas embaradas Javi che muchísimas gracias por la buena onda y nada estamos en contacto vos lo que necesites o sea voy a tratar de darle la máxima difusión a amigo y para el próximo proyecto que tengan ya sea con Oscar o con Calle que ahí le estoy haciendo todas las conexiones ahí en Texas se perdió el vuelo no se sabía o sea tuvo que tomar otro porque se estaba prendiendo fuego el avión no sé qué pasó pero sí, sí, sí lo ponía con el grupo del festival que decía no sé había olor a quemado me bajaron del avión y me tuve que tomar otro entonces estaba llegando recién ahora que no se sabe si va a poder llegar justo para el estreno de su película pero bueno lo mismo era un acto promocional de la comunidad de la nieve sí, sí posiblemente es posible pero bueno Javi muchísimas gracias y dale estamos en contacto lo que necesites vos avisarnos muchas gracias Javi muchas gracias Javi saludos adiós buenas a todos soy Tomás Durán el conductor del programa del podcast verdades incómodas pero necesarias como somos un podcast independiente en el cual hacemos todo a pulmón apreciaríamos muchísimo agradeceríamos cualquier tipo de aporte o donación que puedas hacer al podcast por eso acá abajo te dejamos el link la página de Cafecito App en la cual podrás hacer tu aporte si así querés hacerlo también no olvides de darte like al episodio y de suscribirte al canal que también nos ayuda muchísimo a crecer y seguir espatiéndonos como podcast nos vemos en la próxima chau chau